¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mex y Ren, espero que estén muy muy bien, porque esta vez te traigo otra canción hecha con bloques de nota y esta vez el tema es de Five Nights and Freddy's 2, It's Be So Long, espero que te guste, si te gusta el videojuego por favor déjale like y suscríbete a nuestro canal para que escuches y veas nuestros videos. También te voy a estar dejando el link de la canción de Five Nights and Freddy's, la 1, por si no has visto el video, así que señores escuchemos la canción, espero que te guste y pues bueno vamos a escuchar lo que viene siendo el tema de It's Be So Long, vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal señores? Espero que les haya gustado la canción, recuerden soy Mex y Ren, suscríbanse al canal, por favor dejen like y nos estaremos viendo en una próxima canción, cuídense mucho, nos vemos después, adiós, bye. ¡Gracias!